Oh, franca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera, mi mensajera de paz y de puro amor Oh, franca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Un gran saludo, un gran abrazo afectuoso, muchas bendiciones en esta Navidad En este día tan importante como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Quiero darles todo el cariño, toda la paz, todo el amor A todos mis amigos, en todos los lugares que recorrí Sobre todo a mi familia aquí en Chile A mis hermanos, a mi madre, a mi pareja, a mis amigos A todos los hijos Y por sobre todo a la gente que más necesita En los hospitales, en las cárceles Que necesitan mucho amor, mucha comprensión Para poder ver la luz salida Los quiero mucho Y les deseo una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2017 Oh, franca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Los quiero mucho Feliz Navidad Y el propio amigo Se los deseo de todos los brazos Amén, amén, amén